...jugadores, pero nos vamos a centrar únicamente en los de nuestra provincia, en cordobeses. La figurita, para que tengan en cuenta del argentino jugando allá, es Gonzalo Higuaín, que dejó a Europa y está jugando en Miami, o va a debutar en Miami. En cuanto a los cordobeses, Lucas El Arrayán, la figura del Columbus Crew, va a defender el título. Es el capitán del equipo campeón. Después, otros cordobeses, hablamos de desembarcos nuevos, Juan Chope Ávila, después de la polémica en Boca, va a jugar en Minnesota United, junto al otro cordobese del mismo equipo, Bebelo Reynoso, ex Boca también, por supuesto, ex Talleres, que le fue muy bien en la primera temporada en el equipo del norte de los Estados Unidos. Hay tres cordobeses más, Jorge, fíjate, no tan conocido alguno. Franco Jara nació en Villanueva, jugó en Arsenal, en San Lorenzo, te recordarás, Jorge, hizo mucha carrera en el fútbol mexicano y va a jugar en Dallas. Mateo Bajamich, un delantero nacido en Morrison, joven, 21 años, jugó el semestre pasado en Instituto. Anduvo muy bien. Anduvo muy bien, un gran delantero, va a jugar en Houston, Dinamo. Y Julián Carranza, 21 años, va a jugar en el Inter de Miami. Aquí en Argentina, jugó en Banfield, nació en Uncativo. Estos son los seis jugadores de nuestra provincia que van a jugar desde hoy en la MLS. A esto le tenemos que sumar, por ejemplo, a Tomás Pochettino, el ex Talleres, que va a jugar en Austin. Para cerrar, Jorge, vamos a escuchar a cada uno de los representantes de nuestra provincia, diciéndonos y contándonos cómo se preparan para esta MLS con tonada argentina. Estamos muy entusiasmados por este nuevo año, por haber sido campeones y este año tener que defender ese título. Así que, bueno, estamos con las mejores expectativas y con muchas ganas de comenzar tanto el torneo como la Copa. ¡Rinosao! Pero estamos muy ansiosos de arrancar y poner primera y dar pelea a este campeonato, que seguramente va a ser durísimo, como fue el año pasado, pero estamos preparados para dar pelea a este campeonato. Estoy muy agradecido, estoy muy contento, tratando de encontrar la forma de comunicarme un poco mejor, de aprender de todo para que esto sea más fácil y poder demostrar dentro de la cancha. Me conozco bastante, he visto algunos partidos y me parece una liga interesante y que se juega a buen ritmo. Espero que pueda jugar pronto para el Houston Dynamo y que puedan gritar muchos goles para el mío. Me sentí muy bien de volver a tocar la pelota, de estar más activo, como te dije recién, un poco raro por las distancias y todo eso, pero muy bien. Hoy me toca ser uno de los más grandes, por así decirlo, del grupo, pero yo creo que este es un grupo muy sano y lo que uno puede aportar es contagio y con las ganas de mejorar. Yo vengo de Argentina, que es mucho más agresivo y acá es todo más dinámico, más rápido, atacar, defender, atacar, defender. Es va a ser Pochettino, ¡oh, yes! Toto Pochettino announcing su arrival en Austin.